Ok, y pues recuerde que usted puede escuchar nuestros temas a través de la mejor frecuencia Cañonazos Musicales con nuestro amigo Juan Antonio Juan Antonio, sí señor Pues viene para toda la banda la guayabita de los temas De los temas que ya traemos incluidos en el repertorio de Romanes y Teclados Venga de ahí Dame tu guayabita, dame la piel más dura Si tu guayabas perdes, no tienes sabrosura Dame tu guayabita, dame la piel más dura Si tu guayabas perdes, no tienes sabrosura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, te bajas en la más madura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, te bajas en la más madura Dame tu guayabita, dame la piel más dura Si tu guayabas perdes, no tienes sabrosura Dame tu guayabita, dame la piel más dura Si tu guayabas perdes, no tienes sabrosura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, te bajas en la más madura Sube, 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 a la cumbre del guayabo Y de todas las guayabas, te bajas en la más madura Y ahora, porque tú lo querías, vení a escuchar ¡Cupa! Y de todas las guayabas, te bajas en la más madura Y de todas las guayabas, te bajas en la más madura Y de todas las guayabas, te bajas en la más madura Y se va La guayabita Y de todas las guayabas, te bajas en la más madura Y de todas las guayabas, te bajas en la más madura ¡Gracias!